ECOEMBES en colaboración con la Concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Coín... ...ha desarrollado una campaña informativa para concienciar a la ciudadanía... ...sobre el buen uso de los diferentes residuos que se generan... ...para mantener limpio y cuidado nuestro entorno. Por ello el autobús ECOEMBES ha estado en Coín durante tres jornadas. Nosotros siempre hacemos campañas en todos los ámbitos de todas las edades... ...lo que pasa que es verdad que las nuevas generaciones son las que pisan fuerte... ...y ahora mismo estamos haciendo la campaña de Recicla Plus... ...principalmente a los escolares, pero realmente lo que es el autobús... ...para todos los ciudadanos de Coín. Primero el que no lo haga que empiece a hacerlo, empiece a reciclar y empiece a separar... ...y segundo el que lo haga que lo haga bien, que tenga más conocimiento... ...y más información de realmente qué envases van a cada contenedor. Con este tipo de actividades se pretende motivar a la ciudadanía... ...al cuidado del medio ambiente. Además desde CoenBES se quiere premiar al municipio de Coín con mil euros... ...si entre todos se consigue aumentar el reciclado en los contenedores amarillos... ...en los próximos tres meses un 10%. Si aumentamos un 10% la fracción recicable del municipio de Coín... ...nos darán como un distintivo, como un premio de mil euros... ...que se destinará a realizar campaña de concienciación... ...así como también a apoyar distintas campañas que se pueda hacer... ...para aumentar el reciclaje de nuestro municipio. En los últimos años se han desarrollado diferentes campañas y actividades... ...para motivar a la ciudadanía al buen uso de los contenedores... ...para crear una mayor concienciación medioambiental y del reciclaje. Y en esta campaña sobre todo vienen con un autobús... ...con todo el equipamiento multimedia donde están recibiendo a todas las personas... ...explicando la importancia del reciclaje... ...así como también poniendo unos vídeos, tutoriales... ...donde sobre todo vamos a encaminados a los más pequeños... ...para incrementar su conciencia de reciclaje.